¡Activos señores! ¡Estamos activos! Y en esta ocasión tengo este destapando, este unboxing de este paquete que me ha llegado de la casa productora de cómics dominicano Moro Estudio Este, el paquete bacanísimo del cómic dominicano Las Bacanas. Moro Estudio Moro Estudio nace como la primera empresa dominicana de ilustración profesional, creación de historietas y desarrollo de videojuegos. La compañía creada por jóvenes creativos dominicanos que está llevando el arte secuencial a otro nivel, creando historias fantásticas con elementos de la cultura criolla. La compañía cuenta con obras que se han convertido en clásicos del cómic dominicano, entre ellas el cómic de Duarte como nunca antes visto que ya está agotado en todas las tiendas. Y este paquete bacanísimo en un cartón sólido con la portada del cómic delante y en los lados con las vacas protagonistas, el logo del cómic. Nos cuenta una breve reseña del cómic que está disponible en Amazon. Así que todo el mundo va a apoyar esta iniciativa. ¡Va una nueva de paquete 2020! Iniciemos con el destap. Parece que un cintillo vacuno. Me quedo con mi flow bacanísimo. Vemos esta figurilla. Dos figurillas de las protas de esta historia. Una es Ñoña Ubres Calientes y Natica. Y estos cuatro stickers formarán parte de mi colección en mi muro. Tengo el 8 de 15. Detalles de colección. Obviamente para terminar, esta es la joya de la corona. El cómic de las vacanas. Dos vacas bastante traviesas y con sueños de fama. Ñoña y Natica no se sienten muy a gusto con su vida en la granja. Día tras día siente que no pertenecen a aquel ambiente. Todo cambia cuando escuchan una leyenda sobre un lugar donde las vacas son tratadas como diosas y deciden partir en su búsqueda. Esta edición cuenta con material extra, con bocetos conceptuales. La historia y los dibujos están a cargo de Jorge E. Pérez y el color del gran Edison Montero. Hasta aquí este gran unboxing. Yo me siento más que privilegiado, señores, de que los muchachos me hagan este tremendo regalo. O sea, que lo aprecio bastante y que desde ya es parte de mi colección de cómics dominicanos. Tendrá un lugar muy especial este paquete completo. El paquete bacanísimo. Y nada, señores, háganle caso a mi amigo Juan René y... Suscríbete y nada. Bendiciones y chao.